Ténganme paciencia y confianza. Se mantendrán las estancias infantiles. Se promoverá la investigación científica y tecnológica. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a bajar los precios de los combustibles. Ese es mi plan. Ese es el compromiso. Se va a acabar la corrupción. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos. Habrá un auténtico Estado de Derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución. Se acabará la impunidad. Ya no va a haber moches. Eso se acabó. Está en venta. Ya se va. El lunes. El avión presidencial. Para producir más energía limpia y de menor costo. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas. Renovables como la eólica, la solar. En tres años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. En tres años. Es mi compromiso. Ya estarán funcionando las vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía. Y nos habremos ahorrado cien mil millones de pesos. Se acabará la guerra. Construiremos entre todos la paz. Se respeta. Construiremos entre todos la paz.